La Enfermería es la ciencia y arte del cuidado humano, brindado al individuo, a la familia y a la comunidad. La Licenciatura en Enfermería de la Universidad de la Costa proporciona una formación dirigida a jóvenes que desean suministrar una atención integral y efectiva al individuo, familia y comunidad en cualquier fase del proceso de salud de enfermedad y en todas las etapas del ciclo vital. La Enfermería está enfatizando sus acciones en lograr la adaptación del ser humano ante los factores internos y del contexto que determinan la conservación o pérdida de su salud. La esencia de su profesión radica en el cuidado de la salud de las personas, basado en el conocimiento científico que le aportan las ciencias biológicas, sociales, humanísticas y la tecnología. Al egresar, el licenciado en la enfermería se convierte en un profesional de la salud que cuenta con una sólida formación integral, científica, bioética, humanística y disciplinaria, que lo impulsarán en la búsqueda del desarrollo humano, la atención holística de la salud de la población, priorizando en la promoción de la misma y en la prevención de factores de riesgo que se identifiquen en zonas de mayor vulnerabilidad. Para ello, cuenta con un plan y programas de estudio con áreas de formación básica, complementaria y disciplinar con transversalidad, que incluye asignaturas de ámbito asistencial, tanto clínico y comunitario, de carácter teórico práctico, que se llevan a cabo no sólo en aulas, sino también en entornos clínicos reales y simulados dentro de una clínica robotizada, yendo a la vanguardia con la formación académica. Asimismo, se incluyen asignaturas de docencia, administración e investigación, que le permitirá al licenciado en la enfermería desempeñarse profesionalmente en instituciones de salud y educación públicas y privadas, institutos de investigación, centros de trabajo empresariales e industriales, centros de rehabilitación y atención especial, así como realizar un ejercicio profesional independiente y emprendedor en el área asistencial, docente y administrativa, en pro de la salud, bienestar y calidad de vida de nuestra sociedad.